Hola chicos, aquí estamos un día más, soy SerdaMark y hoy vamos a continuar nuestra aventura de Dragon Quest XI, que es un pasado perdido, edición definitiva S, y lo dejamos, no aquí, porque estamos en Urense, adiós pequeñas, y lo que he hecho es iniciar una misión, de acuerdo, que hay por aquí, que es una misión relacionada, de acuerdo, con acabar con un enemigo, de acuerdo, estamos en el mundo de Dragon Quest VII, vale, y estamos haciendo esta misión, vamos a ir a Misk, vamos a ver dónde estaba esto, a misión, no, misión, 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 misiónes, ¿dónde coño está? A ver, ¿dónde está Misiones? Atributos, están info, aquí, vale, lo que estábamos haciendo es esta, cuestión rocambolesca, vale, un señor de la mina, arco de vela, ha dicho que la zona es tan apura, adentrata en lugar y acaba con el líder de los monstruos, vale, esto es lo que estaba haciendo, hay un montón de enemigos como bombas aquí, y si no, se me iba a hacer el capítulo larguísimo, por lo tanto, vamos literalmente delante del enemigo, vamos a curarnos, esto es un enemigo bastante flojo ahora mismo, nos dará una cauterizadora, que es una buena espada, una mano, vale, estoy sorprendido de que alguien, con esa pintita inútil, ha llegado hasta aquí, soy Moura, la reina guerreira, es galega, viste de miedo a donantes de roclobombas, asegúrate que son más bonitas que las rocas de arcoiris, no servían para nada, si ni siquiera explotaban, pero muy pronto habrá una magnífica explosión, este lugar va a volar por los aires en cualquier momento, a mina y todo el que esté en ella, porque es gallega, yo no voy a deixar que lo impidas, estoy flipando, bueno, uy, sin querer, uy, sin querer lo he puesto aquí, vale, vale, chicos, vale, vale, sin querer he puesto tácticas sin piedad para acabar con las bombas rápido, pero bueno, bueno, vamos a hacer algo por aquí, a ver, torbellino, torbellino igno, no, Verónica, ¿vas a hacer algo? o no puedes, no, no puedes tener que estar suerte con habilidad, vale, con lo que voy a ir, como digo, este enemigo es bastante fácil, vamos a hacerle tajada mortal, Eric, va a hacer el puñalada dormiente, a ver si puedo dormirlo, vamos a hacer doble potencia primero con sword y, Verónica debería cambiarla, pero paso, tío, es súper fácil, hostia, literalmente, bueno, la ha jodido, vale, ¿puedo hacer alguno tot 8? invoca un sello que reduce la resistencia, pues no, vivía estrella, hace que el grupo completo se sobreestimule dando un aumento de velocidad y evasión, eso está bastante bien, vaya mierda, ¿no? va a hacerle un ataque furtivo por los viejos tiempos, Eric va a hacer cortas sueños, ya que, ah, no, 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 no he dormido ya, vale, observando, como me ha quedado un puto huevada al rato de vida, tío, vale, vale, dando un zapoosa, por si acaso, y Verónica va a canalizar un poco de furia para que sus ataques sean bastantes más poderosos, que demonios acaba de pasar, tío, ¿por qué me ha atacado? ¿por qué me ha matado? vale, pues entonces este enemigo no es tan, no es tan fácil al final, vale, pues voy a meter a Servando, y voy a meter a Jade, entonces, y Verónica, venga, vale, voy a hacer torbellino niño, a ver si mola bastante, y bueno, Jade multi-investida, que quita un putísimo huevo, y Verónica va a continuar, tendría que hacerle, voy a intentar hacerle confusión, ¡Uff! ¡Ha metido 700 golpes! Vale, ya está, Dios mío, quita un puto huevo, no parece, no es nada difícil, pero quita un montón, vale, parece que ahora de derrotar la mola, las rocomombas han vuelto a convertirse en rocas arcoiris, tal vez sea buena idea contra lo sucedido, hombre de la entrada, no sé hacer el acento gallego, lo siento, imagínome que quiero saber cuál es, o me un ome, soy Moura, no podría decirte por qué fice lo que fice, solo sé que me salvaste de mí misma, yo me imagino los traductores de este juego diciendo, ¡buah! me lo voy a pasar de puta madre, pregúntome que por qué estaba perdiéndome a mi tiempo protegiendo a la gente, díxome que en el fondo yo no quería ayudar a nadie, que solo quería destruir couches, díxome que aceptar a la parte de aquí, parece que esté hablando con una persona con deficiencia, joder, después, después de aquello, ¡ah! finalmente, finalmente, la verdad es que recuerdo poca cosa, tío, parece que estoy hablando con Juhat, joder, supongo que habrá sido un Shuro lo que me convirtió en ese monstruo. ¡Uy! Arbolera, mira a los mineros convirtiendo las rocas arcoiris en monstruos, ¿alguna vez escuchaste algo igual? Fue una verdadera pensadilla, espantoso, ¿grazas? ¡Pero es que no tiene sentido! Gracias a ti salí de este mal sueño y vuelvo a ser humana, menos mal, no tiene ninguna gracia, pensé que era un monstruo, créeme, estaré eternamente agradecida, gracias por detenerme y ayudar a recordar quién soy en realidad, joder, gracias, no, gracias a ti por callarte, ¿verdad? ¿Vamos a darme nada? Vale, pues a tomar por culo, vamos a hacer la huida, ¿vale? Vamos a iniciar desde aquí y que nos den la cautelizadora. ¡Anda! ¡Qué bichos más monos! A ver, voy a hacer una fiebre del oro, que se muevan rápido, ¿vale? Se muevan rápido de aquí. Vale, perfecto. Muy bien. Está todo bien. ¡Hostios! He movido la esta, lo siento. Vale, perfecto. Un anillo de algo, no he visto exactamente qué era. Bueno, ¿qué más? Aquí estás, volviste de una pieza y parece que te le diste a una boa lección a ese demonio do inferno. En fin, no sé qué hiciste, pero parece que funcionó. Esas horribles bombas volvieron a convertirse en rocas arcoiris. ¿Cumpliste? Ya lo creo. Toma, esto es para ti. Y nos da la cautelizadora, ¿vale? ¿Dónde puedes coger gemas verdes? Nosotros nos ganamos la vida extrayéndolas. Un millón de gracias. Eres un héroe como una copa de un pino, ¿vale? Gracias. Pues nada. He venido aquí a Vigo a reventar unos cuantos rocobombas, al parecer. Y bueno, esta es la pequeña misión. Teníamos que hacerla así o así, así que ya lo hemos hecho. Ahora vamos a hacer otra que está por aquí, de Orense. Y como este capítulo va a ser relativamente corto, porque simplemente vamos a pasarnos una zona del mapa bastante pequeñita. Vale, el esfero de Atorio no podemos hacer nada aún, ¿vale? Chateau Félix, que es de el rey maldito, que es de Final Fantasy de Dragon Quest VIII, ¿vale? Vamos a Claro Oscuro, el Tarte Celestial. Este pequeño lo encontramos en Honalulu, ¿vale? Este es un sitio que está bastante guapo. Es bastante menos asqueroso. Pero claro, parece que aquí los jefes son semidioses, así que llevad mucho cuidado. Vale. Lo que voy a hacer es... Voy a mantener a Jade porque aquí hay un jefe que sí que es duro de pelotas. Vale, Sword. Eric, Verónica y Jade. Bueno, es que necesito sí o sí a Servando para que haga la lluvia. Vale, Eric, Servando y Jade. Vale, voy a ponerlo así. Ah, ¿quién es? Supongo que algún me aventuró de Pokémon, ¿no? Esto es Claro Oscuro. Llego hasta el reino de las hadas, pero no puede pasar cualquiera. Ah, Dragon Quest VII, ¿no? No. Cinco. Sí, Dragon Quest V. De hecho, ahora mismo no puede pasar nadie. Una flora del bosque se ha convertido en monstruo hace poco y he empezado a soltar polen somnífero. Qué asco. Que hay como un tronco. Seguro que pasa lo mismo a cualquier que entre ahí. Mierda. Necesito ponerme algo de somniferación. ¿Quieres que me preocupe con son las hadas? ¿Quién me preocupa? Son las hadas. Vale. Están los adultos. Como yo, no podemos verlas. Aunque algo hay que hacer. Si las hadas se duermen, ninguna podrá guiar a la gente hasta su reino. Y el lugar desaparecerá por siempre. Espera un momento. Tú eres aventurero, ¿no? A lo mejor podrías dar una paliza a esos espersores de polen. Vale. Y nos da colgante mariposa. Que por desgracia ya podemos hacer lo que nos salga de los huevos de colgantes. Vale. La vida sería más fácil si pudiera pedir a una hada que te guiase. Pero solo los niños pueden verlas. Sé que es mucho pedir, pero contamos contigo. Y las hadas también. Vale. Muy bien. Aquí estamos. Vamos a hacer esta misión también. Y se echan a dormir otra vez. Vale. Antes que nada vamos a ir aquí. Vale. Vamos a conseguir un elixir élfico. Aquí. Un elixir élfico cura todos los PM. Es buenísimo. Vale. Y... Es que aquí este sitio es un puto lío. Hay un montón de cofres escondidos. Bueno, cofres no. Hay un montón de zonas escondidas que hay una semilla, ¿no? Semilla de maja. Maja. Es que muy maja la semilla. No. Una semilla de magia. ¿Veis? Siempre es al mismo, coño. ¡Ah! ¡Molo! ¡No! Aturdidas para moerse. ¿Aves fénix? ¿Pero qué cojones? Vamos a hacer unos cuantos molinillos. Vamos a ver las aves fénix lo que aguantan. Haz un mini tornado mismo. Hija de... A tope, tú. Bueno, no quita mucho a estas aves. Ah, bueno. Pero son fáciles. Lo que quita jade. Lo que quita jade. 696. Vale. Garras retorcidas. ¡Ah! Garras retorcidas. Vale, vale. Esto es un objeto alquímico. Muy bien. Pues será arriba, ¿no? ¡All right! ¡Eh! Oye, alguien junto a esa hoguera, Sol. ¡Marchaos! ¡Quiero dormir! ¡Humanos! Espera, no queremos hacerte daño. ¿Por qué no nos dices quién eres? ¿Puedes verme? ¡Ah, claro! Porque ella es una niña. Pues claro, tontorrona. ¿Por qué no iba a poder verte? Está hablando sola, yo digo. ¿Dónde está el NPC? ¿Qué quieres? Pero el que le cuenta la idea de lo que sucede en el claro oscuro. Oye, si vas a hacer la misión... Hostia, ¿no? Que casi cuento un puto spoiler del carajo. Pero no es bueno. Nada bueno. Parecéis buena gente. Si podéis hacerlo, os enseñaré dónde me ha entrado más sueños. Seguramente está cerca. ¡Vamos, Sol! Por aquí. A lo mejor no sale y punto. ¡Joder, coño! Creía que era algo para dormir. Date prisa, Sol. Date prisa, Sol. Por aquí. Vale, ahí está el jefe. Esas falas tienen algo raro, Sol. Vamos a echar un vistazo de cerca. Porque tú lo digas. Vamos a curarnos. Joder, Servando tiene poquísimo PM. ¿Por qué? Porque Servando tiene tan poco PM. Vamos a tirarle una buena ampollita mágica. No, una ampollita mágica. Mésimo. Vale. A mamar. Por si tiene que curar. Vale. Y, y, y... Vale. Eric, Sword y Jade. Muy bien. Jade tiene equipada la Zoniglón. Vale, parece. Vale. Vamos a ver. Vamos a tocarla. Y a la flor también. ¿Se puede saber qué haces? ¿No sabes que es mala educación golpear a una señorita? ¡Ble! Tengo cosas importantes que hacer. Alguien me ha pedido que llene el bosque de polen somníceno. Y pienso cumplir mi palabra. Como te impotras por casi mi camino, tendré que dormirte a ti también. Para siempre. Ja, ja, ja. Engendríbola. Vale. Pues la historia es. Atajada mortal, como siempre. El puñalado de mierte va a ser difícil. Vamos a ver si... Puñalado de mierte va a ser... O mejor es debiladadurmiente y es el ricochet favorito de cualquiera. Vale. Vamos conservando y hacemos... Vamos a hacer mi doble potencia a Sword. Y... Esta chica debería hacer a multi-investida. ¡Ja! ¡No! Lo he despertado, pero sí. Se ha dormido. ¡Qué risa! Vale. Ah... Atajada mortal. Erik... Pues continúa haciendo puñaladurmiente. Vale. Sword tiene doble potencia. Voy a meterse la Jade también. Y continúe con las multis. Continúa reconudamente con las multis. ¡Ay! Tiene como un montón de defensa el bicho este, ¿no? Está recibiendo como... Vamos, como un crack. Pero tiene un montón de defensa. Vamos a... Sword otra vez. Tan, tan, tan... Tan, 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 tan... Mmm... Ah, no se ha dormido. ¡Uy! ¡Ah! ¡No! Mierda. No ha dormido a Jade, me parece. Sí, está dormida. Su puta madre. Vale. Voy a hacerme de un milímetro a ver si robo algo. Y... Haz una fibra de olor a ver si la matas ya, tío. Esto ya está luego huevos. No parece que lleve nada. Vale, pues nada. ¡Uy! Oh, vaya bicho de mierda. 1700 de experiencia y 1500 pavos. Joder, 29. Ok. Ok. Pues ok. Ok. Tornado, toma. No, hombre. No, hombre. La engendríbola ha sido derrotada. Regresa a la entrada del bosque y cuéntaselo a Nelano. Vale. Trabajo resuelto. No sé si habíamos podido llegar sin la ayuda de la hada. Literalmente ha sido ir a la izquierda y ir arriba. Así de fácil. Ser niña tiene sus ventajas. Hija de puta, que dentro hay una cueva. Que hay una cueva, hija de perra. Hay una cueva, tío. A ver si puedo llegar sin perderme. All right. Aquí. ¡Ah! Aquí eran las hadas. Solo son las hadas que están ahí dentro. Vale. Ahí vamos. Vale, dame cosas. Oh, mis riñones. Estoy mayor para dormir en el suelo. Menos mal que te has encargado de los monstruos. Ya no tendré que hacerlo más. Las hadas también estarán contentas, seguro. Supongo que tendrías que dar por una recompensa. Oh, vale. Toma esto. Con canta de mariposa. Habrá sido horrible que su reino desapareciera. Ahora siempre. Está hecho todo un héroe. Te debemos un gran favor. Perfecto. Misión hecha a la derecha, chicos. Otra misióncita. Muy bien. Y bueno. Con lo de Chateau Félix. Que encontramos en el castillo de las mini medallas. Vale. No podemos hacer nada. Vamos a ir. Vale. Y simplemente a un observatorio. Aún no podemos. Chateau Félix. ¿Por qué brilla el observatorio? De todas maneras. ¿Ahora se puede hacer algo? Hmm. Extraño. ¡Catón! ¡Oh! Desde cuando un gato te dice... ¡Oh! Mira. Son dientes de sable. Hola, gordo. Este es el que tenía que decir. Cuando encuentras un dientes de sable... ¿Qué haces? ¿Le pegas una patada en los huevos? ¿Lo ayudas? ¿O lo acaricias lentamente hasta que se mueren tus manos? Es este. Este del puto loco. Y te voy a dar una vuelta si deseas. ¿Ya está? Bueno. Pues es esta gilipoller. ¿Vale? No podemos hacer aún nada. No podemos hacer aún nada. Tiririto tito ti. Nananananana. Además ponen los... Las host de... De los juegos originales. Así que está todo guapo, está todo guapo. Bueno, pues ya lo hemos hecho. Realmente. Simplemente teníamos que hacer esta... Estas misiones. Y ya está. Hemos cogido unas cuantas cosas interesantes. Y nos piramos al mundo real. No al mundo de la ensoñación. Bueno. La espada que ha utilizado. La hila. El colgante mariposa. ¿Vale? Está bastante bien. El colgante mariposa es bueno en sí. Porque aumenta tanto PV como PM. ¿Vale? Y si lo mejoras. También aumenta. O aumenta bastante. Y hace reducción de robo de PM. De que no te roben tanto los PM. Que yo creo que es una cosa que no ha pasado en todo el juego. Pero bueno. Para vosotros. Para vosotros, mis amigos. Vamos a Chamsawashes. No. Chamsawashes no. Dormí, ¿no? En el aguilar de la muerte. Estoy seguro. Estoy seguro de que dormí en el aguilar de la muerte. Pero bueno. Vamos a ver. Hoy tocará este... Este pequeño... Vale. Este pequeño... Capítulo. Aguilar de la muerte. Cuando lo había visto. Os lo prometo. Soy fiel. Socorro. Muy bien. Vale. Pues en este sitio vamos a coger unas cuantas cosas. ¿Vale? Hay un montón de objetos tirados por el suelo. No está aquí, pero no podemos... Oye, cómo brilla. Vale. Vamos de aquí y vamos a dormir antes. Y eso. Vamos a coger unos cuantos objetos y vamos a ver si está el orbe por aquí cerca. ¿Vale? Vale. La historia es... Ahí no podemos saltar hasta que veamos un huevo. Y ahí está el huevo. Hola, señor world. Smack. Estos bichos me dan un poquito de asco. Pero bueno. Lo que hay. Pues nada, raja de... A tomar lo tuyo, hermano. Vaya toñas. Muy bien. Machaca monstruo. 700. A tomar por culo. Vale. Pues... Con ese objeto lo único que tenemos que ir es aquí y saltar. ¿Vale? Y... Hierbalosa. Se parece que es un objeto raro. Y nada. Necesitamos este bicho durante prácticamente todo el sitio. ¿Vale? Para coger objetos. Cosas buenas. Eso. Es medicina superior que es un puto puto mierda. Pero bueno. Me he topado con un gordito. Para hacerte una lanzada y a mamarla. Vale. A piñalador miente. A ver si lo puedo dormir. ¡Ah! Ha bebido el muy cabrón, ¿eh? Puff. No sé ni lo que hacerte. Porque estás ya muerto. Ah... Deja de mortal. O sea... Y a Mimir. Y a Mimir que son dos días. Perfecto. 200 de experiencia. No dan mucha experiencia con los enemigos. Su puta madre. Para la vida que tienen y los pesados que son. He tenido que pasar por aquí abajo. Mirad el minimapa siempre para no perderos. ¿Vale? Aquí hay otros enemigos. ¡Medusas! Vamos a por ellos. Joder. Puto cangrejo de mierda de estos. Que da asco. Puto investido al cangrejo. Deseo eliminar al cangrejo lo antes posible. Bueno. El lazo Mignone que hemos conseguido con... Eso me pasa por no matar a estos bichos de nuevo. Por creer que soy mejor que ellos. Ah, ah, ah. Uy. Estos diablitos aquí de charla. Yo os ayudo, chicos. Estos diablitos. No me acabáis de ir a los. No me acabáis de ir a los. No me acabáis de ir a los. ¡Epa! No me toques. Fiebre de dolor. Ahora, ya a mí mismo. Ya, tío. Hacía tiempo que no hacíamos una buena y bonita... Y sensual fiebre de dolor, ¿verdad? Y sensual y rotísima. Porque no veas. 300 de vida cada uno, tío. Ni siquiera es un grupo. Es a todos. Ah, 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 ah. Está rota. Está rota. Ahora, observando, está rotísimo. Es que hasta jefes vale eso. ¿Qué pasa? Que claro, que cuesta pasta. Pero bueno. Por otra parte. Tendréis ahora ya... Ya os expliqué un... Un trucado. Buenísimo. Pero buenísimo. Pero buenísimo. Para conseguir dinero desde Octagonia. Desde hace tiempo. ¡No! Una puta águila de Hades. ¡Eh! Te quemé en el primer capítulo. ¿Os acordáis? No quiero hacer mal. No voy a gastar tanta pasta. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Joder, hijos de puta. Vale, a tope tú. Pero que no se mueren. ¿Qué? ¡Asjoder, bichos! La, 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 la. Este tipo no tira absolutamente nada impresionante de ataque que no sea esa habilidad. Lo tengo para cura, para mini doble potencia y para y ahora para bueno, super ataque que es la locura de lluvia de oro. la, 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 la. Vale. Antes de ir por aquí bueno, más sapitos y sapitos de chill para matarlos sosados. ¡Ah! Lámeme. Toma, gracias por la lamida. Hay que pagar siempre después de una buena lamida, chicos. ¡Uy! ¡Boing! ¡No! ¡Boing! Sí. Vale, aquí hay un objeto indispensable y creo que tenemos 35 mini medallas. Podemos coger un nuevo objeto que es muy importante. Vamos a ver... Vale, si vamos hacia abajo vamos a coger un par de objetitos que hay en el suelo si mal no recuerdo. ¡Ah, no! Esto es para ya literalmente bajar. Sí, sí, sí. Esto es para bajar ya. Vamos por aquí. No me voy a bajar en el huevo en toda mi vida, tú. ¿Es por aquí? No. ¿Qué, pollo? ¿Qué ha pasado? ¡Me toca un huevo sin querer! ¡A tope! Joder, es que tiene mucha defensa. Duerme, teo, porque no quiero tonterías. De que cures los putos huevos estos de mierda. Y que me hagan la vida imposible. ¡Para, perrojos! ¡Joder, aquí! Tomando... Tomándome medias cintas, tío. A pegar una puta lluvillita de oro, tío. Lluvia dorada. ¿Eso es lo que voy a hacer? Lluvia dorada. Ah, pues es por bajo, sí o sí. Si hay una... Una zona aquí para subir. Me acuerdo que había una liana. Eso me acuerdo. La, 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 la. Ah, sí. Vale. Ah, y ahora tenemos que pillar a este bicho. Y para subir por las paredes. Muy bien. Jope. Voy a hacer tejada mortal a este bicho. Yo no quiero que cure. Y multi. Bueno, con esto y el asomignón. Bueno, bájate... Bájate del bus y métete en el taxi. Encontré un taxi. Se me paró. Vale. Por detrás hay un objetazo. No puedo galopar con este bicho. Así. Yuhu. Y alquimia. Vale. Ahora podemos hacer pacos de luz y lanzas de rayo. Que lanzas de rayo ya la tenemos con... Con... Jade, ¿vale? El siguiente capítulo de nuevo como... Como yo podemos comprar a piedras, ¿vale? Pues... Tendré todo el equipo mejorado porque a partir de ahora va a ser todo bastante más difícil. Vale. Vamos a coger lo restante, ¿vale? Right. Si vemos algún enemigo nuevo pues le metemos una hostia. Vale. Por aquí. ¡No, no, no! Me equivoco. Se me ha olvidado uno. Joder. Esos bichos tienen 500 millones de vida y atacan a la velocidad del rayo. La. La, 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 la. Vale. Bueno, matadlo, matadlo. La tontería no matadlos. Joder, estoy perdiendo un dineral. No, gano pa' sustos, chicos. No, gano pa' sustos. ¡Epa! Aquí, anillo de oración. Vale, como sabéis este anillo de oración cura el PM durante X tiempo hasta que se rompe y podéis poneros pero vamos a equiparlo a este accesorio es una gilipollas ya que no te da absolutamente nada. ¡Ah, sea! Me mataba, eh. Vale. Vale, antes de pasar por aquí detrás de esta cascada hay otro objeto de alquimia, ¿vale? Garras de cuervo. Son agarras, ¿vale? Para Rob o Joder. Mira, y aquí podéis bajar esto y podréis volver al principio del juego si queréis. Pero bueno, realmente es que ya hemos incluso llegado ahí al final. ¡Hostia! Joder, estaba mirando el... Estaba mirando el mazo, cabrones. A ver, multi-investida aquí la de a esta que no vuelva para respirar. 69. Qué bonito. Hostia, me ha dado suerte. Un momento. Y el lorón. Y a mamar. Muy bien. Tumor. Y nada, vamos a continuar. Y ya hemos llegado. Vale, vamos a cunar el sword y todo eso. Vamos a que estar perfectos. Y ahí están los jefes. Vamos a coger esto que son puras, ¿no? De PM. Cuatro botellitas de agua mágica por si necesitáis. Estoy bastante bien de PM. Jade, bueno, a lo mejor la jade. Voy a meter una. Un momento. ¡No! He puesto a Verónica sin querer. Voy. Vale. Pues, bueno, un momento. Tengo que parar el vídeo un segundo. Bueno, y nada, vamos a continuar. Tengo que hacer una cosita y... ¿Qué coño? Estos enemigos entonces me van a atacar o no? Bueno, la historia es. Vamos a coger esa mierda. Hostia. ¿Qué hacéis aquí, maos? Si estáis pensando en robarme mi tesoro para decorar vuestro unido, lo iréis, claro. Vamos a pegar un palizón a estos pichos de mierda. Vamos a ver. Ah, que es una águila que saca 120 de vida. Ah. Ah. Y no he podido... Esto me huele mal, eh. Esto me huele muy, muy mal. ¿Matamos primero a las de Hades? Yo creo que sería lo mejor. Iba a hacer una confusión, pero vamos. Voy a curarlo con sword a Eric. Vale, ya está. Voy a curarlo con sword a Eric. Con una buena semicurrección. Bueno, es que lo mata, eh, un golpe. Ah, crítico encima. Bien, bien. Ah, que me atacas al mismo. Vale, 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 vale. No, 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 es que no sabía cómo funcionaba esto. Que siempre atacas a Eric, dos de esas. Me parece correcto, me parece correctísimo. Vamos. Ah, no vuelvo a la vida. Vale, vale, vale. Ya sé cómo funciona esto entonces. Joder, ahora sí que tengo que curarme. Muy bien. Ah, perfecto. Sí, 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 todo muy bien, todo muy perfecto. Pero, ¿por qué quitas 120 de vida, tío? Vamos a jugar a lo tal. Seguido curando lo conservando durante un tiempo. Vamos a hacerse mis resoluciones a curarlo de verdad. Vale, ya está. Joder, macho. Puto juego de mierda, tío. ¿A qué coño va? Venga, muérete, tío. Es que da un puto asco este bicho, tío. De verdad. Puta locura. Sé qué coño piensan, pero tío, de verdad, ¿cómo coño revive solo con 20% de la vida, tío? Encima que no pueda revivir. Eso está fatal. Está muy mal hecho la resurrección. Muy, muy, muy mal hecho. La semiresurrección es de las cosas que menos entiendo en este juego. Vale. A ver si podemos ponernos ya en pie con la danza pagosa. Vale. Y Jade, pues, como con los mutis, porque es la única que puede hacer un poco de daño. Bueno, por lo menos no me han matado. Pero qué asco de bicho, qué horrible. No puedo ni dormirla. Bueno. Ay, qué lamentable. Necesito a Serena en alguna de las batallas para subir también defensas. Porque si no va a costar muchísimo por desgracia. Verónica al 30 ya. Joder, macho. No, no quiero subir nada. Gracias. Bueno, tendremos que, realmente, tendremos que subir algún día algo. Vale. Vamos a ponerme un poco más de pericia por si acaso. Bien. La historia sería desbloquear este en medio. Pero nos va a costar un puto huevo. Vale, Verónica. ¿Esto es bueno? Soplo de sabiduría. Bueno, no, da igual. Vamos con vara directamente, porque soplo de sabiduría es PM que vamos a malgastar. La CEU, que no es nada en otro mundo, realmente. Vale. ¿Y Servando? No sé si irme conservando para tener más encanto, realmente. Voy a por encanto. Sería lo suyo, pero vamos, sí o sí. Bofetón a tiempo está muy guapo. Vamos a hacerlo. Y... No sé qué es este, pero parece que mola. Vale, ¿y tú, Jade? Tienes liberación. Graves daños a monstruos no familiares. No. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Y vamos a este. No, por un punto, ¿en serio? Y vamos a también a tener estabilidad. Vale, perfecto. Pues ya está. Y vamos a abrir esto y encontraremos un orbe de plata. Vale, pues ya tenemos otro orbe. ¡Sí! Por fin hemos desatado el otro orbe de plata. ¿Quién iba a pensar que iba a estar aquí arriba? Pero no debe haber más en los labreros. Bueno, no podemos dejar buscar hasta que demos con los seis. Bueno, chicos, ya tenemos cuatro. Nos faltan dos, solo. Así que nada, vamos a hacer teleregreso y vamos a cualquier campamento, ¿vale? Y en el siguiente capítulo pues continuaremos la aventura. Este ha sido un capítulo un poquito más corto de lo normal, pero ya como os dije, teníamos que hacer esto sí o sí. Bueno, ya sé lo que vamos a hacer. Vamos a por un objeto que está bastante guapo. Sí, sí, sí. Vamos a por un objeto que está muy, muy, muy guapo. Vamos a la academia de nuestras medallitas. Y ahora conseguiremos de los objetos que nos da, ¿de acuerdo? El máximo este. Nos va a dar una arma, que es una espada con una mano. Está muy bien. y que podéis poner a Eric, ¿vale? Dentro de poco, bueno, relativamente poco, conseguiremos una que es igual y que con esa arma, ¿vale? Podremos hacer muchísimas, muchísimas cosas con Eric. Es una de esas armas especiales. Vamos a adentro. Y aquí. ¡Qué asco de enemigo, tío! El anterior, por favor. 120 de vida. Por favor, y ataque doble. Bienvenido a la academia. Vale. Le doy de mini medallas. Magnífico. Deja que te selle tu álbum. Solo me ha ido uno. Pero bueno, es una falco estocada que está... Falco espada. Vale, que está muy bien. Vale, luego nos da un chaleco de agilidad. Está bastante guapo también. Muy bien, pues esta espada no tiene mucho ataque, como veis, 45 solo, pero lanza dos ataques a la vez. Por lo tanto, es muy buena y creo, bueno, que al mejorarla, además que tiene 30 de ataque, que no está nada mal, además de mejorar esta espada, puedo hacer que falco estocada golpee dos, tres veces si mal no recuerdo. La habilidad falco estocada. Así que está bastante bien. Pero bueno, eso ya será harina de otro costal. Espero que os haya gustado este capítulo de la vida. Favorito suscribiros y nos vemos en siguientes capítulos con todos vosotros. Hasta luego, chicos. ¡Gracias!